Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este 19 de agosto, las autoridades de salud notificaron una mujer de 78 años de edad que falleció por COVID-19 en el puerto petrolero. De igual forma, se registraron 10 casos nuevos en 5 hombres y 5 mujeres y la recuperación de 30 personas más. En total, 320 son los casos activos en Barranca Bermeja, 55 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 84 hospitalizados, 181 se recuperan en sus casas y 818 las muertes a la fecha. Los casos han disminuido y con el fin de que no aumenten nuevamente, las autoridades invitan a la comunidad a vacunarse y guardar las medidas de autocuidado. Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.